¡Suscríbete al canal! Me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí nomás, nomás. Y aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Gracias por ver el video